Tras una lucha contra el cáncer, la madre del cantante Chayanne, Irma Luz Arce, falleció a eso de las 6 de la tarde de hoy en su hogar en San Lorenzo. La información fue confirmada por el portal elnuevodía.com. La mamá del también actor había estado hospitalizada durante varios días, pero en el momento de su deceso se encontraba con su familia. Por el momento, Chayanne no ha reaccionado públicamente sobre la partida de su progenitora. Las exequías de Irma Luz Arce serán mañana en la Funeraria de la Paz de Cristo en San Lorenzo. Su entierro se llevará a cabo este sábado en el municipio. Descanso en paz.